Es la segunda tanda, qué maravilla, síguense, pero qué bueno, qué bueno, porque así son poquitos y de poquitos en poquitos. Muy bien, muchas gracias, ¿cómo están? Qué gusto, esto más abajo, papi, si le sacas un ojo, gracias. Muy contento, la verdad que sí, en este gran galardón, en este día donde se conmemora el Día de la Mujer de manera internacional. Un gusto poder estar aquí con todos ustedes, con todas estas maravillosas personas, recibiendo premio, porque también me toca premio por trayectoria y pues bueno, amenizando un poquito el espectáculo, muy contento. En un día como hoy, obviamente un mensaje para todas las mujeres, pero en especial, mire, se viene uno para tu hermana, para tu mami. Para la familia, para todas las mujeres del mundo, por supuesto que sí, que sigan luchando por sus derechos de manera educada, de manera legal y por supuesto nosotros defendiendo siempre la causa, muchas gracias. ¿Tu mami cómo está? Bien, muy bien, muy contenta, muy celebrada, fuimos a comer, ahí nos venimos para acá, ¿verdad? Y luego de aquí me regreso para allá para seguir festejando y pues bien, 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 gracias a Dios, todo bien y en orden, muchas gracias. Mi hermana en su casa, con su marido, con sus hijos, como debe de ser, festejando su Día Internacional de la Mujer, me imagino yo también, claro que sí. ¿En ese día de tu parte? Sí, siempre, todos los días, por supuesto que sí, muchas gracias. ¿Tienen comunicación a lo mejor por medio de...? Este, hay comunicación, la que debe de haber, esperamos que haya más y cuando se dé, ya lo sabrán, todo sigue igual, hasta ahorita todo sigue igual, muchas gracias. ¿Cómo logras de repente tener este equilibrio en esta parte de tu vida? Porque siempre te preguntamos por los temas de tu hermana, ¿no? Sería muy bueno que me preguntaran por el tema nuevo que traigo ahorita, que es sangre de tu sangre, que está saliendo hoy, en el Día Internacional de la Mujer, está saliendo este tema que presentamos, justamente que habla de ese amor fraternal, de ese amor familiar, ya lo pueden descargar a través de todas las plataformas digitales, seguimos trabajando para besar unos labios, que va muy bien, y, oh, gran sorpresa para todos los aquí presentes, próximamente nuestra primera fecha en el Lunario, así que estén pendientes, porque ahí los esperamos para seguir con el cotorreo, por supuesto que sí. ¿En esta canción quizás hay parte de estas respuestas que quisiéramos escuchar? Pues, este sí, si la escuchan bien, yo creo que sí, es para que justamente ustedes la hagan suya, para que se agarren de lo que se tienen que agarrar, pero habla justamente de ese amor entre amigos, entre hermanos, entre padre e hijo, ¿me entiendes? Ese es algo, es un tema muy bonito, que escribimos junto con Gerardo Guardia, que justamente hoy, les repito, está saliendo ya en todas las plataformas. José José, Juan, yo sé que hay un distanciamiento, ¿crees que algún día podramos volver a verlos como antes? Algún día, por supuesto que sí, cuando se dé, les vamos a avisar por ahorita, todo sigue igual, seguimos festejando, esta noche es para todas ustedes, mujeres, de parte de nosotros, los hombres, que seguimos en defensa, de manera auténtica y de manera, pues, real y tangente, ¿no? Seguir defendiendo los derechos de la mujer, que ustedes como mujeres sigan teniendo el lugar que se merecen y en base a eso, pues, les repito aquí, en este momento. ¿Para que se haga un buen mensaje también? ¿Su familiar te interesaría incluida a Sarita y no sé si también le mandaste algún mensaje a ella? No, porque sigue igual y con lo mismo, o sea, todos siguen en el mismo, como nos dijo la última vez, sigue perfectamente igual, con Sara no hay comunicación hace más de cuatro años. ¿Algún mensaje para la gente? En lo más mínimo, muchas gracias, gracias. El otro día tu mamá me platicaba que ella había hecho su testamento, tú has hablado con ella de esto. Hablo todos los días con ella y digo, por favor, para que no pasemos por lo que ya pasamos, no, lo que vaya a ser con punto y coma, como lo vayas a dejar, que fue algo que también en su momento a mi papá le decía, no nos interesa saber ni qué hay ni de qué se trata, pero por favor, déjalo en orden. Se lo guardó, se lo guardó, se lo guardó hasta que falleció. Pues bueno, gracias a Dios ahorita es en lo que seguimos estando, aterrizando y estableciendo lo que nos permite continuar con el legado de mi papá, procurando y protegiendo su nombre, su imagen, su marca y demás, ¿no? ¿Crees que Marisol esté integrada en este testamento de los hermanos? No, no lo sé, no lo sé, es con mi mami. Ella dijo que sí, ella tuvo que ser. Ah, entonces qué bueno, te digo, es algo que más allá de saber que está ya hecho el testamento, me entiendes, como lo quiera dejar y como lo quiera ser, yo no tengo ningún problema. ¿Tiene unos señalamientos de Sergio Mayer por este tema de los derechos? ¿Te has sentado últimamente a placer? Ni últimamente, ni recientemente, ni nos vamos a sentar hasta que nos tengamos que sentar de manera legal. No lo podemos hacer a través de un cafecito porque no vamos a resolver nada. Si hay algo que resolver, se va a resolver de manera legal y ya llegaremos a ese punto. Ahorita estamos aterrizando México, cuando pasemos a esa página que es Miami, donde tiene que ver Sergio, vamos a ver, si algo tiene que ver, pues que hable. Y si no, no lo escribimos con Sergio Mayer y nos decía que él te buscó, platicábamos con Sergio Mayer y nos decía que él te buscó y que tú no le contestabas. Le contesté y le dije, lo tenemos que ver de manera legal, no nos podemos sentar a echar un cafecito porque no sé qué hay detrás, ¿me entiendes? Entonces te repito, ahorita no ha pasado absolutamente nada más que lo que ustedes saben y lo que sabe esa historia es Laurita Núñez. Hablen con ella que se las vuelva a repetir, pero es justo. No se de qué hablan. Señores, ya acabamos, muchas gracias. ¡Ay, te adoramos!